Primera práctica en Santa Fe, primera práctica en Unión, ¿cómo se dio todo esto? ¿se resolvió rápido? Sí, la verdad que muy contento, hoy el primer entrenamiento, se resolvió rápido, por ahí cuando me comunicaron las intenciones de Unión de que forme parte de este equipo me entusiasmó mucho y no dimos muchas vueltas, cerramos enseguida lo que había que cerrar y por suerte puedo ser jugador del club ¿Qué sensaciones tenés, no? Porque llegas a un equipo que es muy importante en la categoría, como es Unión, vas a afrontar un torneo muy competitivo como es el de la primera vez nacional que se viene con tantos ascensos masivos No, muy contento, muy contento, pero bueno, tomándolo con tranquilidad, uno es chico, sabe que tiene que aprender mucho todavía le queda mucho por delante, así que uno viene a aprender, a sumar experiencia y a aportar del lado que pueda aportar ¿Cómo se fue dando? Porque uno, a ver, tenía referencia de que te habías ido a Chile, a Unión Española no sabes si aprobarte o había una chance de quedarte allá, después se comentaba interés de patronato, de esportivo Belgrano No, bueno, lo de Chile era algo que había surgido en enero, uno por problemas personales, familiares, no pudo ir y bueno, por una cuestión ética que habíamos quedado con el club, me pareció tanto a mí como a mi gente correcto ir analizamos una propuesta que no habían hecho, la tuvimos en cuenta, al igual que las otras como vos nombrabas pero nos sedució más la de Unión Pero no era prueba lo de Chile? No, no, no ¿Era para ellos? Sí, era para ellos, ya me habían visto en enero, como te había dicho, y bueno, después por X motivo no se pudo dar Contale a la gente de Unión, ¿qué tipo de delantero sos? No, bueno, soy un delantero de área que por ahí trata de salir y asociarse al juego Si bien me gusta mucho el gol, por ahí trato de aportar mucho sacrificio y adecuarme a lo que me pide el técnico Si bien a uno le gusta el gol, sabe que si tiene que cumplir otra función la puede hacer tranquilamente ¿Te comentó algo allá en Madelon? ¿Qué es lo que pretende de vos? Más allá de que fue el primer entrenamiento, ¿ya hay movimientos tácticos que está realizando el entrenador con los jugadores? No, por ahí me comentó la forma y la idea que tiene él de juego para su equipo A la que por ahí uno venía acostumbrado porque era la que manejaba en su club Así que seguramente me amoldaré rápido al equipo Bueno, y más allá de esto, de lo táctico, de lo que has hablado con Madelon, ¿cuáles son las expectativas tuyas? Uno se imagina que es un poco cumplir el sueño, el de tener la chance de jugar de manera profesional No, seguro, por ahí era una de las cosas que me incliné por venir al club Un club muy importante en la Argentina y conocido mundialmente Así que bueno, fue una de las cosas que me hizo venir Las expectativas, como te decían, son estar con tranquilidad Tratar de trabajar, sumar experiencia, que uno es chico Y bueno, cuando le toque tratar de aportar un granito de arena ¿Desde lo físico en qué punto te toma el trabajo que está haciendo Unión a lo que vos venías desarrollando? No, físicamente estoy muy bien Por ahí venía muy parado con lo que es la pelota Pero bueno, de a poco estos entrenamientos ayudan para ir soltándose un poco Al igual que el resto de los chicos que por lo que me comentaron también se van soltando de a poco Así que amoldándome tranquilo Vas a tener una linda competencia, ¿no? Porque hay varios delanteros, esta Guerra, esta Triberio que llegaron Viene Lucas Gamba también Bueno, están los chicos de inferiores que también aportan Sí, una linda competencia y más que nada te vuelvo a repetir y soy insistente En estar tranquilo y aprender de los delanteros, como vos decías Que son con mucha experiencia y uno que por ahí es chico Le sirve cada entrenamiento para aprender un poquito más ¿Te torcó marcar muchos goles, no? En la última temporada Por suerte sí, por suerte pude hacer muchos goles que ayudaron al equipo Estuvimos muy cerca del ascenso Pero tanto a nivel personal como colectivo fue un gran año Con respecto a la parte contractual, ¿llegás a préstamo? Por lo que te comentó tu gente ¿Unión compra un porcentaje? ¿Qué se puede saber? No, bueno, si bien eso no lo manejo yo Por lo que tengo entendido sería por tres años Así que bueno, un proceso de crecimiento dentro del club Que lo vamos a tomar con tranquilidad ¿Cuántos años? 19 19 20 20 29 30 30 30 31 31 32 33 33 34 35 32